Y ahora la danza de los libros La danza del petrolero o los libros del Perú Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y para todo el mundo ¡Ya! Es de la danza del petrolero donde brota el oro negro Es de la danza del petrolero donde brota el oro negro Es de la danza del petrolero donde brota el oro negro Es de la danza del petrolero donde brota el oro negro Eso, eso corazón y para todas las mentirosas Eres bien bonita pero mentirosa engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Señor curandero, curame las penas de amor Pero así es la vida No sé qué ha pasado Lamento en la selva Lamento en la selva En la selva Música Mírese con escoba Tíralo, tíralo, tíralo Chicos no se peleen, tírense con la escoba Chicos no se peleen, tírense con la escoba Ay, ay, yo, yo, yo No tires con la escoba Ay, ay, yo, yo, yo No tires con la escoba Qué linda es mi selva verde Qué linda es mi selva verde Bendita tierra gigante Hermosa tierra de amor Y ahora el sonido internacional de los mil blogs Oh, oh, vaya Y con sabor Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Oh, oh, vaya Y la marcha del palco Y nos vamos Mujeres de mi casa deine voz Sí, ay, yo, yo Mira ¡Gracias!